y por favor es importante que tome sus precauciones al momento de conducirse en carretera porque precisamente la información de última hora que le tenemos en este momento se trata de un vehículo que se salió de la pista por razones que aún no se han establecido por supuesto la persona se sabe que tuvo que recibir asistencia también por parte de socorristas pero se encontraba bien lo cierto es de que hay muchos aspectos que durante esta época por pueden propiciar un accidente o una situación en la que usted pueda perder el control de su vehículo ahí tiene el momento en el que esta persona prácticamente queda con el vehículo encunetado esto ocurrió ya le digo en el departamento de Santa Rosa justo en el kilómetro 46 de la ruta del Salvador en la CA1 Oriente jurisdicción de Barberena para que se ubique mejor esto ocurrió el suceso en la dirección de Oriente a Occidente y obstruye un carril derecho hacia el occidente del país así que por favor tomen sus precauciones ahí ve a agentes de Provial también que señalizaron la ruta para que las personas que por ahí iban a pasar pues no se toparan con este vehículo y ocurriera una tragedia aún peor afortunadamente como ya le menciono sólo los daños materiales que se pudo provocar y que se pueden evidenciar allí en su pantalla de cómo quedó este vehículo por supuesto que se necesitará también de una grúa para poder retirarlo del lugar es información entonces que está en desarrollo usted se entera con nosotros esto ocurre en el departamento de Santa Rosa en el punto de vista de la españa Gracias.